Anoche soñé yo contigo del amor que perdíos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor va a fracasar Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo vayas, no puedo tomar Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Sentimiento Sentimiento Come on Lloré, no te quiero ver Milagro Es el fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, y sufrí, y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, y sufrí, y sufrí, y sufrí, y sufrí